Bueno Jeremías, gracias por tu tiempo para el equipo de Punto Deportivo Para repasar un poco tu actualidad, ya un tanto lejos de las canchas a nivel profesional Si bien estás jugando en el fútbol senior de Independiente Quiero saber un poco cómo es un día en tu vida, ya sea en esto, en el fútbol senior Como también en la cotidianeidad Perfecto, con respecto a lo que tiene que ver con el fútbol Como bien dijiste, ya retirado, estamos en una etapa totalmente diferente Donde se espera todos los lunes con mucha ansiedad para ir a jugar, ya de forma amateur Jugamos los lunes, 9 y media de la noche más o menos Cuando ya termina la jornada laboral de todos Así que nos juntamos alrededor de las 8, charlamos un rato, nos cambiamos y seguimos a jugar La verdad que personalmente como que lo disfruto mucho, es una etapa linda Donde dejas de lado un poquito las presiones de muchos años Para realmente disfrutar de jugar a la pelota, disfrutar de jugar con amigos De siempre teniendo eso de querer ganar, de querer salir campeón O sea, es como que jugar un torneo amateur le da como un poco poder ser idea También algo lindo que es jugar a la pelota En eso nos encontramos con compañeros que tienen el mismo compromiso Porque realmente lo asumimos así Y hoy nos toca eso, estar disfrutando De estar este lunes si Dios quiere poder ganar, salir campeones Y compartir sobre todo y nada, lo he vivido en muchos años Y disfrutar de jugar a la pelota Eso con respecto a lo que tiene que ver con mi actividad, digamos, con el enseño Y después en el cotidiano día a día, bueno, una transición Que es dejar de jugar, yo me rendí el año pasado Estuve 6 meses nada viendo qué hacer, cómo acomodarte porque es difícil Pero en esa transición me encontré con esta posibilidad de armar un gimnasio que tengo Donde un poco es llevar a la gente, digamos, común Un poco el entrenamiento, la dedicación, el pensar en nuestro cuerpo Tratar que las personas recuperen atributos que, digamos, por el paso del tiempo Vamos perdiendo la coordinación, la fuerza, la flexibilidad Y en eso estamos, la verdad que disfrutando mucho también esa etapa Con mucho trabajo, pero gracias a Dios, bien Bueno, me alegro por el presente tanto en lo deportivo como en los proyectos Y con respecto a esto que mencionabas del senior Estamos al tanto, ¿no? De esta posibilidad de seguir campeones nuevamente Porque ya son bicampeones Y bueno, si bien, como vos lo decías, es amateur Hay menos presiones Está la posibilidad de dar la vuelta justamente contra Racing, ¿no? Entonces, bueno, quiero saber más allá de estas presiones Que no son las mismas de hace un par de años Cuando todavía estabas jugando profesionalmente Imagino que, bueno, debe motivar un poquito Tener al rival de toda la vida con la posibilidad de salir campeón Sí, y la verdad que dentro de eso, como vos decís Será para ver, le ponemos un tono de seriedad Y todo en realidad, los del torneo Nos toca jugar con excompañeros Con nada, con rivales La verdad que está bueno poder competir así, de esta forma sanamente Y esta casualidad de poder estar jugando, digamos, un clásico el lunes Con las chances de salir campeón Le da un tono, digamos, lindo de nuestro lugar, ¿no? Como decimos, de esto que es disfrutar Nunca se pierde esa mirada Pero bueno, le damos como un color a todo esto Que está bueno Así que la verdad que estamos todos como expectantes Y lo disfrutábamos personalmente Y en el último también jugamos con estudiantes Y le ganábamos Y San Lorenzo no ganaba Podíamos salir campeones Así que llevé a mis chicos A mis hijos también, hinchas independientes Y es como que lo vimos así Como bien relajado Con amigos, familia Y siempre con la seriedad Pero disfrutando sobre todo porque Es algo lindo Es como la conexión que todavía tenemos Con lo que hicimos toda la vida Aparte, bueno, mencionás a los nenes Que te pueden acompañar en esta oportunidad En tu época como jugador independiente Allá por, bueno, 2002, 2003 y después 2005 Ya estaban, ya eran, bueno, grandes los chicos O todavía no eran conscientes de lo que eras como jugador De que estabas vistiendo la camiseta De, bueno, del que toda la familia es hinchas No, hablan muy mal de mí Pero no existía ninguno Porque ellos tienen Bauti, que es el más grande Este, tiene ocho Yuli cinco, el otro un año O sea, son todos chiquitos La verdad que recién ahora Están en Conociendo, o sea Experimentando el más grande Sobre todo lo que Lo que fue mi carrera O sea, entonces Es como que es difícil Que entiendan ellos eso A pesar que ya juegan al fútbol Los dos más grandes Pero bueno Conectamos de esa manera Es como que Lo llevo y Y vamos, digamos Experimentando juntos Este paso por el fútbol Y transmitiéndole un poquito Lo que Lo que fue mi vida Y eso Como que ellos Recién ahora Entienden un poco eso Esa etapa mía Pasada Pero no En ese momento Estábamos con mi señora Solamente Y bueno Sí, la familia Los padres Mis hermanos Y todo Amigos Pero ellos todavía no ¿Y les mostras fotos Videos a ellos? ¿Le decís Yo jugué en Francia Yo jugué en España? Sí, sí En eso es como que Hacemos el recorrido Hace poquito Mi señora me hizo Como la despedida Digamos De forma De sorpresa Entonces vinieron Ex compañeros La verdad que fue Bastante emotivo Y ellos Ahí es como que Entendieron lo que Definitivamente Lo que había sido Lo que fue mi vida Dentro del deporte Así que como que Nada Como que Mi señora Lo clamó bien Digamos En general Con todo Con los compañeros Con el partido Con el compartir Con el video Entonces eso A ellos también Lo ayudó Como para entender Un poquito Un poquito más todo Bueno Hablemos justamente De ese momento Entonces Tu época como futbolista Tus inicios Y lo que fue Tu llegada De Mar del Plata A Avellaneda ¿En qué momento Se dio esto? ¿Se dio con la familia? Yo era los 14 Yo soy de Mar del Plata A los 14 Me vine para Para Buenos Aires A la pensión Del club Independiente Y ahí arranqué Y ahí arranqué Un poquito Del recorrido Me vine solo Mis viejos Se quedaron En Mar del Plata Siempre tenía Ahí la Claro Difícil Difícil Porque Viste Hoy vemos En cualquiera De los chicos Que por ahí Que nos rodea Que tiene 14 años Y me tocaba Y me tocaba verlo Digo bueno Que era muy chico Pero bueno La verdad que Mis viejos Lo pudieron entender bien Que era una buena posibilidad También era una edad Como para Empezar Digamos Este proceso Sin tener muy en claro Que quería ser jugador profesional Y todo Sino que sí Que me movilizaba al fútbol Y que me gustaba Y que para darle Digamos Seriedad En Mar del Plata Era como Como complicado Y acá había como Más posibilidades Competencia Y por eso Tomamos la decisión Pero siempre acompañado Por la familia Que todos los fines de semana Viajaban para Buenos Aires Mis viejos Y ahí arrancamos Arrancamos Con la octava Independiente Y fuimos Junto como familia Todo Experimentando eso De estar lejos De estar en una pensión Pero la verdad que Se hizo Pasando el tiempo Lo recuerdo De la mejor manera Porque siempre Con chicos Que por ahí Les pasan La misma situación Que uno Es como que Se hace más llevadero Cuando estás solo Es complicado Pero si ves que Hay 20, 30 chicos Que experimentaron Lo mismo que vos Que viven Lo mismo que vos Como más llevadero Para todos El proceso De estar lejos De la familia Y a ver ¿Qué te acordás De esas inferiores? ¿Algún compañero? ¿Algún grupo? ¿Alguien que haya llegado A primera con vos? Y bueno De esas 80 Y yo soy 83 De esas 83 Manuel Rivas Que hoy También es compañero mío En el fútbol senior Así que Es como que Siempre estamos ahí Con las historias Digamos Y los recuerdos Presentes Después Lore Lore Fice Fernando Lore Fice También Que bueno Todavía sigue jugando Maxi Ayala Maximiliano Ayala Que también Deutón Primera Y nada La verdad Que han sido Tapas Hermosas Hermosas Porque Nada Esa 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 Inocente Que tenés Que todavía No entendés Mucho lo que pasa Pero Ibas resolviendo Situaciones Como podés Creciendo Intentando Estudiar Intentando Terminar el colegio Intentando Viste Nada Es como Proceso Lindo Que lo recuerdo De la mejor manera Con el paso De muchos compañeros Momentos gratos Momentos difíciles Técnicos también Que me han enseñado Sobre todo En esa etapa Que es muy linda La parte formativa Los técnicos Tienen que ver Están más En la persona En inculcar valores En formarte Y creo que Eso es lo que Se destaca Después con el tiempo Se va más A lo A lo táctico Al profesionalismo Y nada Unos sabrán Más que otros Pero la parte Digamos Humana En esa etapa formativa La que te va marcando Y te va forjando Y te va forjando Lo que sos Después con el tiempo Profesional Bueno Imagino que no No pensabas Todo lo que iba A pasar después En tu carrera Sobre todo Todos los kilómetros Que ibas a tener Que recorrer No Ni hablar Yo cuando viajo A Buenos Aires Viajaba Con una expectativa Bastante Digamos Reducida Realmente No No hubiera podido Imaginar Todo lo que Lo que viví después O sea Todo empezó así Que yo No digo Un poco expectativa Pero sí Con confianza De que Podían ir las cosas Pero no Nunca Visualicé algo así Como lo que fue Después mi Mi carrera Por eso después Todo fue ganancia Todo fue Una bendición Todas las cosas Que me tocó Que me fueron tocando Vivir Los países Los recorridos La gente Que me tocó Conocer Culturas O sea Desde lo deportivo Ni hablar Lo que fue El fútbol en sí Pero después También Enriquecerme Como persona Que Eso también Como mi familia Como mis hijos Como mi mujer O sea Fueron muchos Los lugares Y el tiempo Afuera Que La verdad que Con hoy Con el tiempo Y hoy Ya parados Y más estables Como si Qué lindo Que fue Toda esa etapa Realmente Fueron muchos Muchos países Y culturas diferentes Que Nos enriquecieron También como personas Bueno Hablemos un poco De eso Claramente Vamos a hablar De independiente Pero Volverías a jugar En los mismos clubes Si tuvieras la posibilidad ¿Hay alguna experiencia Tal vez De la que te puedas Arrepentir O tal vez Te hubiese gustado Antes de De finalizar Tu carrera Vestir Otra camiseta No La verdad que Lo dejo Lo dejo Así como Como fue La verdad que Fueron De los equipos Donde todo O sea Pasé He tenido Buenas Malas De todo He aprendido De todo He sacado Cosas positivas Y Y no me quedó Nada Digamos Por Realmente Para terminar Digamos Terminó Como tenía que terminar Yo cuando me retiro Me retiro También porque Ya me estaba costando Seguir disfrutando O sea Ya lo padecía Padecía el entrenamiento Padecía La concentración El tanto tiempo Estar afuera Entonces Era como Un respeto Que nos merecíamos Entre el fútbol O sea Entre lo que me había dado El fútbol Y Lo mío Era como Que había que darle Digamos Un final Y en ese final Realmente no me No me quedó nada No me reprocho nada Sino Realmente agradecido A la pelota Que Pensaba que Como arrancamos charlando Todo empezó Queriendo jugar a la pelota En el potrero A mi casa En el fondo Hacer lo que me gustaba Patear una pelota Y después eso desencadenó En un montón de cosas Que no me imaginaba Entonces realmente Miro todo lo que me dio Y no todo lo que Podría haber sido Realmente Soy un privilegiado Por Por lo que fue mi carrera Y por las cosas Que me tocó vivir Así que realmente Soy Más que nada Estoy agradecido A todo Y a ver ¿En qué equipo O en qué liga De las que jugaste Te sentiste más cómodo Por el fútbol Bueno Que se desarrollaba En ese equipo liga Por los compañeros O el entrenador Que tuviste Mirá En Francia Me gustó mucho Fue una etapa muy linda Yo me fui Bien de independiente O sea A mi me compra El equipo francés Y llego allá En una situación complicada El equipo estaba En zona de descenso Me toca llegar A hacer goles Era un fútbol Muy dinámico Bueno ahora también El fútbol francés La mitad de cancha Se pasa muy rápido Y yo como que Siempre estaba ahí En el área Atento Y bueno Me tocó meter goles Y lo disfruté mucho La verdad que me valoraron Mucho ahí Y fue muy linda Muy linda experiencia Y así Después te podría nombrar De mucha Al final ya Cuando me estaba Por retirar La de Venezuela También Porque Realmente ya me retiraba Me salió esa posibilidad Y volví a jugar Hasta Copa Libertadores Salí goleador Del torneo De la Copa Salimos campeón De la Copa de Venezuela Del torneo O sea como que Me sentí como para Ir terminando ya Como una caricia Más que me Que me dio el fútbol Y después bueno Jugar No sé En Chile En la Católica También fue Muy linda experiencia Un equipo muy grande También Y en todos Entonces la verdad Que te podría nombrar De todos algo Así que la verdad Que Pero bueno Remarco lo de Francia Remarco lo Lo de Chile Lo de Venezuela La verdad que Fueron lindas Lindas experiencias Y a ver En Francia Más allá de lo futbolístico Te pudiste adaptar bien A los cambios de costumbres A los cambios En las comidas En las culturas Por ejemplo Sobre todo Con el idioma Me costó Me habían puesto Un traductor Había estado Tres o cuatro meses Hasta que me pude Acommodar con el idioma Y siempre cuando Bueno siempre no Ahí ya empecé A entender Que vos Tenés que adaptarte A las personas Y no a las personas A vos Vos es el extranjero Entonces empecé A valorar Todo lo que me daba A ese país En Francia No tenías El asado nuestro O el dulce leche Pero tenías La raclete La nutella Cosas muy Ricas Y también Nada que me hacían Disfrutar de eso Disfrutar de donde estaba Del lugar Del paisaje De todo eso Y así que Costó Costó La adaptación Pero Sobre todo que vivía En un pueblo De ocho mil habitantes Donde nadie hablaba Español Y entonces era como que Era difícil eso Pero Se pudo Se pudo adaptar Y así de todos La verdad que En España lo mismo La gente también Muy Muy calia No han recibido bien En todos lados La verdad que Este que Que bien Bien Bueno y después Haciendo un repaso breve Por algunos clubes Como decías Bueno te tocó recorrer Un montón Pero estuviste en La Católica Después en el Macará En Sport Boys En Londrina De Brasil Y Anzoate Y que lo mencionabas Hace un rato Como una experiencia Muy buena Seguramente será Este último Por lo que me decías De que estabas Tal vez en el apogeo De tu carrera Y al fin y al cabo Terminaste siendo goleador Y demás Pero En cual de estos clubes Tal vez te quedan Mejoras recuerdos Cual te sorprendió Para bien Bueno mirá Chile La Católica Con lo que tiene que ver El club en sí Realmente era un club Muy grande Muy importante Lo que tenía que ver Con la infraestructura Realmente a nivel Digamos Europeo Eso me Me sorprendió mucho Que era realmente Un equipo grande Después en Brasil Por ejemplo Me sorprendió el nivel Yo estaba En una categoría En una categoría Inferior Londrina Y el nivel De los jugadores Realmente me hizo Valorar El fútbol Brasilero Que realmente Tienen ese privilegio Esa posibilidad De tener talento En todas las categorías En todos lados O sea Cualquier defensor En los trabajos En finición Lo hacía Igual O mejor que yo O sea Aprendí muchos De ellos Después de Venezuela Una sociedad Donde la estaba pasando Realmente Difícil en esos tiempos Justo había Me tocó ver Cuando se murió Chávez A su vez madura O sea Que a nivel país Hasta la pasada La pasada complicada Y así todo Los compañeros Y la gente Con mucha calidez Con mucha Realmente Nos hicieron muy bien Mi familia y a mí Y Y como te dije Cada uno de ellos La experiencia en Ecuador También Donde Me pasaban cosas Como hasta Atípicas Que había un volcán Que hizo erupción Y no pudimos Seguir de casa Por 48 horas Un intento De golpe de estado Este Estaba toda correa Cosas que Viste Que te van dando Esto De los trotamundos Ganamos Viste Situaciones Que Ni sabés Ni esperás Ni conocés mucho Y te toca Vivirla así Y bueno Es como que Intentás ahí Superarla Y con los recuerdos Y boom Que cosas Que cosas raras Y después Hoy lo de Perú También Lima es una ciudad Hermosa La calidad de la gente También La gastronomía La verdad que Bueno Todos realmente Sacamos cosas Sacamos cosas Positivas Y las recordamos Bien Bueno Hablabas De que Bueno En Anzuategui Ya más o menos Ibas pensando La posibilidad En Retiro Pero después Bueno Tuviste La chance De jugar En Brown En Español En Camineros Y en Retiro En Berazategui Bueno Primero ¿Cómo fue esta experiencia De jugar Digamos Tantos años En el ascenso Porque fueron Los últimos De tu carrera Y si Bueno Me decías Que en Anzuategui Ya más o menos Lo ibas pensando Pero Antes de De fichar Por otro equipo No ibas pensando Nuevamente Esta posibilidad En Retiro O te daban ganas De seguir jugando Mirá Si Lo iba pensando Lo iba pensando La verdad Que cuando Me pensaba En Retiro Pensaba En como En darle yo Una fecha Digamos Bueno Este día Va a ser Mi último partido Me lo imaginaba Si Pero después En esto Influyó mucho Mi señora En vivirlo Como más De forma natural O sea No todos los jugadores Tienen el privilegio Así Bueno Va a ser Mi último partido Nada Entonces yo fui Se me fueron presentando Situaciones Equipos Posibilidades Y a partir Como que Me relajé A decir Bueno Lo pude ir jugando Hasta que El fútbol No me dé la chance De tener un club Y listo Ahí será Mi último Mi último Mi último año Mi último partido Como que me intenté Relajarme un poquito Y ahí Ahí fue cuando apareció Bueno La drogué La B nacional Y ya empecé A bajar La primera vez Con español Y bueno A nivel que A medida que vas bajando También te das cuenta Con las diferentes O sea Niveles de diferentes categorías Y cómo va Modificando todo ¿No? Las canchas Las posibilidades Como que todo Va teniendo Un grado más De complejidad Y nada Bueno Entonces Lo viví mucho más natural Y entonces Que en Berazategui Cuando toca eso De Bueno Que ya no salió club Y como que ya sentía Que era ahí No salió nada No ya No buscaba club Con la misma intensidad Que antes Como que Intenté que todo Fluya Digamos De forma natural Y fue así como llegó O sea Terminé ahí En Berazategui Y nada Ya no me moví más Y bueno Dije que ese era ya El último equipo Y fue así Así que la verdad Que me relajé un poco Porque Es como que No voy a poner O sea Como que Dejé como que Se vaya apagando A poquito eso Y Terminando Digamos La rueda Este Como empezó Terminando Jugando al fútbol Acá en mi país Habiendo pasado Por todas las Las categorías Por la posibilidad De haber jugado En Europa En América La verdad que Nada Nada Todo Todo Terminó Perfecto Bueno No te lo pregunté antes Pero Pero te lo pregunto ahora Ya que estamos hablando Tal vez de De equipos más humildes Equipos de ascenso ¿Cómo fue esa experiencia En Huracán de Tres Arroyos? ¿No? Un año En primera Bueno Después Claramente Terminó con Con el descenso Pero imagino que Haber jugado un clásico Con Bueno Con Olimpo Después haberlo ganado Y Y varios recuerdos Que debes tener Seguramente De una temporada histórica Para el club Sí Ni hablar Eso Permanece hasta hoy Imagínate que La verdad que Fue atípico En todo Yo en Independiente No iba a ser tenido En cuenta Por Pastoriza Me voy a Tres Arroyos A jugar en Primera O sea Para el equipo Era histórico Todo eso Para la ciudad Personalmente Me fue muy bien Metí muchos goles Que fue lo que me potenció Digamos La vuelta mía Independiente Pero el equipo O sea Tuvimos el descenso Más rápido de la historia O sea Pero así todo Es como que Hasta eso Que supuestamente Era dramático En la ciudad No se vivía así Como que se disfrutaba Todo Cada partido Era como Un espectáculo Para todos Entonces la gente Quería que también Nosotros Nos transmitía Que lo vivíamos así Y así lo vivimos La verdad que Fue un año hermoso Lo disfruté mucho Pasamos Una linda Un lindo año En una ciudad También muy tranquila Del interior Y así que Como te dije Realmente Me pasa que hasta hoy Cada tanto Tengo contacto Con la gente Y ellos Me recuerdan Imagínate que fue Histórico para el club O sea Un club hoy Que prácticamente Estaba desaparecido Que creo que No sé si está jugando Hasta la liga De su ciudad Realmente Que quedó En la historia Ese paso por ahí Que fue muy fugaz Una lástima Que empezó A bajar tan rápido De categoría No lo pudieron sostener Pero fue Fue increíble La verdad que fue Formos Bueno Hablando un poco De entrenadores En este caso Decido elegir tres Que no sé Si son los que más Te habrán marcado Me podés nombrar Otro si querés Pero tres Destacados seguramente Como Falcioni Simeone En tu breve paso Por estudiantes Y Bicó En Braunda Drogue ¿Qué me podés decir De cada uno de ellos? Alguna Enseñanza Tal vez Que te hayan dejado No Bueno Falcioni Muy agradecido Porque fue el que hizo mucho Para que me pueda ir Porque en esa época No estaba No estaba claro El tema de irme Si La operación Era como media complicada Y él me Me vino a preguntar ¿Qué quería hacer? Y yo le dije Que realmente me quería ir Que necesitaba irme Hizo todo lo posible Para darme una mano O sea Entendió mi postura Mi posición Entonces Me ayudó Entonces muy agradecido A él Siempre lo que está agradecido Y Y después Bueno Con Simeone Estudiantes También como decías Fue el que me trajo De Francia Para Para Argentina Nuevamente Y Y la verdad que Tanto él Como el profe Ortega Ya a esa altura Estamos hablando De 2007 Demostraban En el El profesionalismo Y la seriedad Con la que trabajaba Entrenábamos A un nivel Impresionante Sobre todo Nada Los dos Los dos Pero el profe Ortega Era Un poco el que iba Orquestando todo Acomodando todo Y Te llevaba a un nivel Ahí arriba Al tope De De todo O sea De tu esfuerzo Y nada Intentar lograr Esa puesta a punto Ideal Para cada partido Y después Me llevó A lo Me bajó un poquito Al estar en un club Digamos Profesional Como el Abrón de la Nueve Nacional Pero a su vez Llevarlo Como si fuera Un club Con esto humano De barrio Con las relaciones Entre los compañeros Con Intentar Con esto De ser buena persona Con inculcar Cada grupo Que armas La tiene muy clara De ese lugar De ver El material humano No va a traer A nadie Que no tenga Una buena referencia Como persona Entonces Esta arma Es muy Estrativa en eso En armar Buenos grupos Entonces En el asado Entre la semana En ser compañero Solidario Bueno en eso En llevar el grupo Es muy bueno La verdad que eso Lo que él tiene Digamos Su caballito De batalla Es en eso Así que Remarco eso Bueno Y con respecto A Independiente Ya más bien El presente Viéndolo Como Como ex Futbolista Sos de ir a la cancha Sos de verlo Por tele Que te parece Esta filosofía Que trata De meterle Holland Al equipo Que tanto Funcionamiento Le está sacando A mí Imagínate Que de los 14 años Independiente Pasé toda Personalmente Lo que fue Mi paso En el club Me tocó Las épocas Difíciles Duras Malas Con la relación Con Con la gente En los campeonatos O sea Porque no No peleábamos Torné Bueno Duro En todo sentido Y hoy Bueno Está buenísimo Realmente Lo que Le toca Vivir a la institución Nosotros Del lado De hincha Vamos con los chicos De la cancha Con mis hijos Disfrutamos De eso Y disfrutamos También De que Holland Le dio un poco Me parece Que está bueno Esto De que Los jugadores Que estén Independientes Que vivan Que permanecen En el club Tengan Una identidad Y un sentido Digamos De pertenencia Con el club Y creo que Se va logrando Se va logrando Cuando los jugadores Pueden pasar Varias temporadas En el club Y cuando valoran Lo que es El club Y lo que fue Y lo que se hizo En ese club Entonces todo eso Hace que Cuando te toca Defender la camiseta Todo eso Sale a la cancha También a jugar Y juega Un partido También Y es claro La identidad Del club Y pertenecer Al lugar Por ahí En otros tiempos No Nadie El jugador venía Estaba Y se iba Seis meses Cambiaban Veinte Treinta jugadores Y nunca Entendían eso Y tampoco había Nadie Que por ahí Se lo pueda Que lo pueda Hacer entender Al jugador Lo que es Independiente Institución Creo que En eso Me parece Nadie se quedó Que logró eso Que valoren Los que vienen A donde vienen Al club que viene Y que enseguida Intenten Sentirse parte Y así fue En esta cosa En este Resurgir De independiente Donde realmente Todos nosotros La familia Lo disfrutamos Bueno Lo último Que te pregunto Y obviamente Un agradecido Por este tiempo De charla Con vos Básicamente Quiero saber Que es independiente Para vos Por lo que te marcó Como futbolista Ahora como hincha Vos jugaste En una cancha Y ahora Lo ves en otra Prácticamente De la doble visera A Libertadores de América Bueno ¿Cuál es el sentido De pertenencia Que tenés vos? Que bueno Que también Por lo que me comentás Lo tiene tu familia Independiente Es parte De mi vida Es como el futbol Está relacionado Y vinculado A todo A mi mujer La conocí Gracias a Independiente Ya jugaba Al gole Independiente Independiente Me dio la posibilidad De cumplir Mis sueños De jugar en primera Independiente Me dio la posibilidad De crecer Como profesional Independiente Están todos Mis hijos Son independientes Mis amigos Mi familia Todo lo que me rodea Es Independiente Juego al fútbol Defendiendo Los colores Independientes Tengo un gimnasio En Avellaneda Donde hay mucha gente De la que viene También Independiente Entonces compartimos Y charlamos De fútbol Entonces Es parte De mi vida Y lo voy a hacer Siempre La verdad Que eso Es Siento Identidad Por eso De pertenecer Al club En cierta Manera Y en diferentes Estapas Independiente Me formó Independiente Me hizo Lo que hoy En parte soy Así que Bueno Muy agradecido A todos Bueno Jeremías Un gusto Poder hablar Con vos De verdad Te mando Un abrazo Grande Que siga todo Bien Con el gimnasio Y bueno Los mejores deseos Para el senior Que están Muy cerquita De un nuevo título Gracias a vos También por tomarte Un tiempito A hacer la nota Te deseo lo mejor A ustedes Así que Agradecido Y bueno Para los que necesiten Siempre estamos